Nos enseña muy bien. Ya, pero ¿y esas otras tácticas serán mejores o peores? O de buenas tácticas y buenas tácticas. Cada vez vamos mejorando. Que les vaya muy bien y a seguir trabajando en estos meses que quedan y bueno, a triunfar. Es ventajoso para los alumnos. Tenemos más tiempo por las horas que se han incrementado. Tratamos de despertarles el interés, motivarlos de una manera y de otra. Este año han aumentado estudiantes. Acá en esta aula, el año pasado contábamos con 25 estudiantes, ahora tenemos 31 estudiantes. Aquí nosotros hablamos, por ejemplo, todo en inglés. Tenemos tres horas presenciales y dos virtuales. El fin es ese, que ellos hablen en inglés. No hay otra forma. El modelo de jornada escolar completa ya se implementó en mil colegios, empezando el año pasado. Se está continuando con 600 colegios adicionales este año. Y bueno, la implementación de la jornada es paulatina a lo largo del año. Y los distintos colegios van recibiendo aulas prefabricadas en la medida de sus necesidades. Ya se incrementaron las horas en todos los colegios y a lo largo del año también va llegando el presupuesto para la contratación del personal adicional que requieren justamente estos colegios.